Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la malda, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir No eres tú, 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 no Mami, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No te quiero hacer sufrir El mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Solamente te quiero hacer sufrir El mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa